...amable. Hasta luego, Luciana. Noticias de último momento en el caso de la obra pública, cuyo juicio oral empezaría el martes próximo. Está Cecilia Devana para darnos este detalle. Sí, Lu, la defensa de Lázaro Báez recusó a dos de los jueces. Recusó a Rodrigo Jiménez Uriburu y a la cuarta jueza, o la jueza sustituta, Adriana Pagliotti. ¿Por qué? Porque ambos participan del juicio que se lleva adelante desde octubre pasado y que lo involucra a Lázaro y sus cuatro hijos, entre otros 25 imputados, el que conocemos como la Ruta del Dinero K. Ahí Pagliotti es jueza titular y Jiménez Uriburu es juez sustituto. Él dice que estos dos jueces no pueden estar en ambos debates. Es lo que alega su defensa, encabezada por el ex titular del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel, ¿me acordás de Batallón Militante? Sí, sí, sí. Bueno, es el abogado de Lázaro. Hizo esta presentación. Se va a tratar probablemente el martes, en el inicio del debate. O sea, el juicio empieza igual y se plantea este recurso. Exactamente. La defensa dice, pide suspender el juicio, hasta tanto esto se trate. Lo más seguro, todo lo que dicen desde Comodoro Pi, es que se va a tratar en el inicio del debate y lo más probable es que no se le haga lugar y él tenga que seguir con el pedido en queja en otra instancia. O sea, en Comodoro Pi insisten que a pesar de estos pedidos, el juicio el martes a las 12 empieza. Eso es lo que están transmitiendo desde ahí. Pero bueno, son los típicos recursos que van presentando las defensas, o sea, conscientes de que la suerte les es adversa y que van a tener que empezar el juicio. Recordemos, Baez es un protagonista de este juicio porque lo que se juzga es el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en beneficio de su grupo austral, ¿no? Austral Construcciones. Ahora, Cecilia, ¿qué chances tiene la expresidenta o Lázaro Baez o cualquiera de los otros acusados de no presentarse el martes en tribunales y estar allí sentados? Mirá, en principio tienen que presentarse en la primera audiencia todos los acusados, salvo que tuvieran algún inconveniente de salud y lo tendrían que acreditar, ¿no? Con un certificado y demás. Es obligación. A ver, si no van, los puede ir a buscar la fuerza pública. Están en desacato. Exactamente. Si la expresidenta es quien eligiera este camino, la fuerza pública no la puede ir a buscar porque ella tiene fueros por su rol de senadora. Ahora, en Comodoro Pi distinguen muy bien cuándo se puede tratar el tema de fueros o cuándo le harían lugar en el Senado y cuándo no. Si es que ella desacata la orden judicial y no se presenta, se expondría a que en esa circunstancia ningún legislador quisiera correr con el costo de protegerla porque estaría faltando a su deber de presentarse a la justicia. Perfecto. Entonces, todo da a entender de que ella va a ir y no se va a exponer a esta situación donde prácticamente los deja obligados a firmar un desafuero si no se presentara. Habrá que ver. Entonces, ¿cómo se resuelve el recurso de Lázaro Báez que plantea que dos jueces están en otra causa, comparten causas donde él está como acusado? Vos sabés que a Rodrigo Jiménez Uriburu, su hijo Martín Báez, ya lo había recusado en el juicio de Ruta del Dinero K porque sostenía que estaba en este juicio ya asignado y ya no tuvo éxito. Exacto.